¿Cómo vio usted el recibimiento del intendente y de funcionarios que los reciban y escuchen sus inquietudes o los problemas que tiene en el barrio? Hay ganas de trabajar, hay una esperanza para el barrio, así que esperemos que esto continúe así. La charla fue de 10, ahora hay que esperar que salga todo lo que ellos nos ponen en carpeta, a ver si tenemos suerte, sobre todo por la escritura de la casa, porque somos vecinos ya con 37 años de vida en las casas y no tenemos nada hasta el día de hoy. Entonces ahora hay una esperanza, ojalá se pueda cumplir. ¿Qué bien es que han obtenido hace muchos años que ustedes han pagado su... relativamente? Las casas están canceladas hace mucho tiempo, porque esto es un proceso muy largo, inclusive fuimos a la justicia y ahí fue donde salieron a favor nuestro y las casas quedaron canceladas. Y a partir de ese momento, en el año 93, a partir de ese momento estamos luchando hasta el día de hoy a ver si nos pueden dar la escritura. Gracias. 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 Gracias.